La derecha, siga 7,2 metros y mantenga que a la derecha. ¿Qué tenemos que tener? La fórmula para defendernos de los ataques especulativos que son a la deuda soberana y de euros. Y por tanto, a la deuda soberana y de euros. Zapatero en cambio se limita a lanzar mensajes de optimismo que reconoce que la situación es difícil. Son tiempos de dificultades económicas que nos obligan a ajustar gastos. Redimensionar iniciativas, priorizar inversiones. Pero también nos impone más compromiso, más trabajo, más voluntad de salir dos cintos adelante. Mientras tanto, Rajoy desgrana sus planes económicos. El líder del PP ha puesto para adoptar un único tipo de contrato flexible, reducir los impuestos a las pymes y limitar el gasto de las comunidades agotadoras. Jarro de agua fría de México. La campillera alemana rebaja las expectativas sobre la reunión del jueves en Bruselas y descarta que desencuentra... A 250 metros, manténganle a la derecha y giren a la izquierda. Los mercados ofrecen una pequeña tregua. El Tesoro Español logra colocar más de 4.400 millones de euros en deuda, pero un interés mucho mayor del esperado. El IBEX ratificó fierro positivo y la prima de riesgo serán...